Cinco destacados deportistas de Pérez Celedón fueron reconocidos en una actividad que se llevó a cabo el fin de semana, denominada Día en Honor al Deporte. En un acto sencillo se brindó un reconocimiento a los atletas por su representación. Ellos fueron Tatiana Chávez, destacada en atletismo, Paola Chinchilla, destacada en boxeo, Jason Martínez, destacado en tenis de mesa y Edier Godínez, destacado en ciclismo. ¡Aplausos! Nosotros hemos dado cuenta que en Pérez Celedón hay atletas de alto rendimiento que han logrado muchas cosas y tal vez la gente no lo sabe, no lo conoce. Tenemos a figuras tan importantes como Keylor Navas, pero como él hay potencial en el cantón y hemos decidido por medio de nuestra fundación cristiana que llega el momento que es necesario que al atleta del cantón se le dé una buena representación, se le dé en los medios que necesitan, ya sea por patrocinio, por atención médica, por nutricionista, lo que sea dependiendo de la disciplina, para que ellos puedan surgir y representen al país, que al final un buen atleta deja Costa Rica bien ante los ojos de todos. Para los atletas, este reconocimiento les permite seguir adelante. Con mucho agradecimiento, creo que estas actividades nos gustan a nosotros demasiado y que me hayan invitado a mí es de mucho agrado, gracias a los que me invitaron, especialmente a Reiner, que fue el que me invitó, entonces creo que estoy muy contento con eso. ¿Satisfecho? Sí, demasiado satisfecho, la verdad que sí. Con mucho orgullo, sinceramente a uno se esfuerza y es muy muy lindo, sinceramente, recibir este tipo de reconocimiento. Bueno, me imagino más cuando se han hecho muchos esfuerzos en el camino para lograr esos sitios. Claro, fueron bastantes, bastantes esfuerzos, fueron tanto madrugadas, aguantadas de hambre, golpes, o sea, fue mucho, mucho sacrificio y bueno, bonito recuerdo obviamente. Bueno, gracias, la verdad es que muy contenta, muy agradecida con Dios, los amigos de uno, que siempre están ahí apoyándolo y pues la gente que vea algo en uno también, ¿verdad? Porque eso es importante, uno se esfuerza y todo y cuando alguien reconoce lo que uno hace es bueno. ¿Y qué importante cuando se hacen actividades como esas donde también se le reconoce el esfuerzo que se hace en el campo? Por supuesto, sí, esas actividades son buenas. Como ellos dijeron, esto ayuda a que la gente salga de drogas y esas cosas, ¿verdad? Y como ya vemos, la actividad convoca gente y la gente viene, es bonito ver, digamos, chiquitos desde tres años, cuatro, cinco, seis, siete, ahí subiendo esas cuestonas, ¿verdad? Es motivante. Pero también se aprovechó para realizar otras actividades deportivas. Hubo atletismo. Ciclismo Fútbol Y un campeonato de videojuegos Completamente gratis, tenemos carreras de atletismo, tanto competitivas, para los que quieren ganar un premio efectivo, y recreativas, con rifas, hay ciclismo, hay un torneo de fútbol, hay un torneo de fútbol femenino, y hay un torneo de videojuegos incluso, porque ahora eso se considera un deporte, los e-sports, se considera un deporte y los jóvenes se meten de lleno a practicar, a generar sus estrategias. Entonces, es una cosa muy interesante, tenemos varios muchachos también en un evento de esos. Los participantes resaltaron que se lleven a cabo este tipo de actividades. Es bonita, gracias a Dios, está bonita. Muy participante. Que sigan haciendo este tipo de deporte. Que sigan haciendo por un momento. Muy bonita, muy bueno que hayan estas actividades en pro del deporte. Muy bien, muy bien, una linda actividad para disfrutar del deporte, una mañana preciosa y excelente actividad. Los felicito mucho. Creo que esto marca el inicio de una etapa en que las empresas y las asociaciones deportivas deben empezar a ver el deporte de otra manera. Quiero aprovechar para felicitar a Reuner y la fábrica de campeones, yo estoy ahí. Y a todos los que de alguna u otra manera le han apoyado en esta gran idea, se necesita mucho valor para empezar a marcar la diferencia aquí en Pérez Celedón. Y yo le digo a todos que apoyen. Así es como se hacen las cosas. Como parte del programa se contó con la participación de la campeona mundial de boxeo, Hanna Gabriel. Pero para mí es de verdad un privilegio poder estar acá, poder incentivar de alguna forma a que las personas hagan deporte. Ustedes en sus casas, si no se acercaron hoy, acérquense en la próxima vez, preocúpense por su salud, preocúpense por estar bien. Realmente todos vamos para viejos y tenemos que vivir nuestra adultez y vejez de la mejor forma. Así que traten de hacer deporte, coman bien y ante todo lleven a Dios delante para que todo les salga maravillosamente. De esta manera se efectuó la celebración del día en honor al deporte.